Soberanía energética, ¿no? No hay naftas en las tres servicios. Empieza a escasear la nafta. Bueno, la verdad que no sé cómo empezar esta nota porque es algo que no pensaba que iba a pasar. Realmente sé que íbamos mal, pero no pensé que tanto. Estamos recordando la IP de Francia de Alfonso. Nuevo presidente de los argentinos. Vamos a hacer no solo una economía de guerra. Va a haber un gobierno de crisis. Saliendo de Buenos Aires, yo para Tandil. Había un cartel enorme en la avenida de Maipú. Uno de los tantos que hay, ¿no? En YPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica. Multiplicar el potencial energético de nuestro país. Incorporamos la tecnología para convertir a Vaca Morda en una operación de clase mundial que equivale a 150 años de autoabastecimiento energético. Tenemos un potencial similar en el mar argentino y en Palermo, ahí en Santa Cruz. Contamos con recursos para autoabastizarnos muchos años. Exportar parte de ellos permitirá transformar la matriz productiva argentina. Y en breve, soberanía energética. Entonces lo que yo te puedo asociar un poco y que nadie hace, nadie hace, es cuanto más carteles hay, más corrupción del Estado. Eso es clarísimo. Entonces nadie asocia esto. Nadie. Entonces viene el eco acá, hace una nota, la gente dice, ¿qué le parece? ¿Qué va a decir la gente? Está podrida. Señora, buen día. ¿Hace cuánto que está en la cola esperando? Tres horas. Pero tengo que viajar mañana, así que no queda otra. ¿Esto lo vivió alguna vez? Sí, tenía 30 en la época de Alfonsín. No pudo conseguirlo. Parece que ahora sí. Que me quedan pocos metros. Bien. Y armarse de paciencia también. Sin duda. No pudo hacer noche en el vehículo. 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 En la aceptación de la realidad. Sí. Es un caos. La gente por lo menos se muestra tranquila, paciente. ¿Hubo algún disturbio? La mayoría está bastante tranquila porque sabe que más de lo que hacemos no podemos hacer. Y obviamente ponen los testimonios en los cuales no putean al gobierno, obviamente. Despartemos. Despartemos. Seguimos un poquito más confrontativos. No tengamos miedo. Y el Estado, con los políticos, hay que controlarlo. No hay ninguna duda que hay que controlarlo. Si no, sigamos donde estamos. Vamos a ver cómo sale todo esto. Ah, la mierda. Pero, mirá lo que es esto. No lo puedo creer. ¿Esta cola dónde va? Dos horas. La bruta, la vuelta así y va a la gel. Ah, la gel. A la gel. Esta es para la gel. ¿Se está botando a la gente que produce todo esto? Totalmente. Pero hay que levantarse. Bueno, yo voy a hacer esto. Yo hago videos. Entonces voy a hacer un testimonio de esto y lo voy a publicar y que la gente sepa lo que es. Dale, gracias. Bueno, gracias. Esto hay que mostrarlo. Estoy escuchando el himno acá. ¿Alguien está? Está poniendo el himno. A ver. No, quiero ver quién está poniendo esto. Qué grande. No se puede creer. ¿Cómo hago para que salga a la calle? No, esto es increíble. Increíble. No se puede creer. ¿Te puedo filmar? No sé. Ponemos la cara y somos muchos. Yo hago videos y lo menos que puedo hacer es mostrarlo en Facebook en todos lados. No, es realmente la mentira. La mentira. Que no tengan che. Tenemos un problema. Hay que decirlo. Dale. La idea es que la gente recapacice a poco tiempo de balotar cuál es la decisión que van a tomar con respecto al futuro de nuestro país. Eso, nada más. Suponiendo que hace cuatro horas que están haciendo cola para cargar una... Cuatro horas. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Que realmente lleguemos a este estado. No se puede creer antes de las elecciones. Esa es la idea. Están cargando. Dale. Y te felicito por esto. Fue la mejor idea que vi. Bueno, gracias. En todo el día. Gracias. Suerte. Gracias, gracias. Guau. Y que realmente se den cuenta de lo que están haciendo. Es una vergüenza total. Es una manipulación. Todo, todo. ¿Cómo van a ganar cuatro horas más si no llegan a diciembre? Bueno, acá termina la cola. Y estamos justo enfrente. El límite es... Miguel Ángel Lunghi. Falta poner Ángel. No ponen más Ángel porque si no ponen M-A-L que significa mal. Entonces no les gustaba eso. Entonces ahora ponen Miguel Lunghi nada más. 24 años en el poder. No puede ser que un gobernante esté tanto tiempo, tantos años. Ya volvemos a lo que es la monarquía. Es una democracia monárquica. Ahí algo no funciona bien. Bueno, vamos para allá. Hola, ¿qué pasó? ¿Te quedaste sin lacta? Sí, pero yo estoy en la fila. ¿Eh? Estoy en la fila, ¿me estás cuidando? Ah, bueno. No fui a averiguar si estaban cargando y si estaban. Ah, perfecto. ¿Dónde vas? ¿A la Yel? A la Yel. A la Yel, perfecto. La Action está para el otro lado, por Santa María. Es otra cola. Es otra fila. Otra fila. Lo mejor era pedalear. Es lo mejor. En este momento sí. Bueno, yo siempre pedaleo. Pero bueno, es por otras razones. Bueno, gracias. Suerte. Un gusto. Igualmente. Por acá hay unos ciclistas. A ver si nos ofrezca. Hola. ¿Cómo andamos? Bien. Excelente. ¿Y nosotros barro en bicicleta? Fantástico. Ojalá que pase una semana sin nafta total. Y la gente recapacita. Un poquito. Que piense un poquito. Lo hacemos aquí. Lo hacemos aquí. Lo hacemos aquí sin hacer nada. Lo hacemos aquí a los políticos con la bicicleta. Fantástico. Gracias. Esta cola va a la Yel. O sea que tenemos dos cuadras más. Seguimos la cola. Seguimos la cola. Y vamos a llegar a los primeros que están allá para ver después de 3-4 horas que tienen acá, qué ánimo tienen, ¿no? Habrá que ver. Bueno. Llegamos. Hola. ¿Qué tal? Hola. Llegaron. ¿Después de cuánto tiempo? Cuatro horas. ¿Cuatro horas por reloj? ¿En serio? De las 8 y 20 que estoy. No se puede creer. Yo tampoco. Yo creo que ni siquiera la época de Fonsig, que yo la viví. Yo también la vi. Ah, fue tanto. Me parece que no sé si fue tanto. Pero, no. Lo único que me falta es que ahora digan que no tienen más combustible. No, sí. No sufre por eso. Le rompo todo. Le ha pasado a gente que llegó acá. No, no hay más combustible. Bueno, suerte. Bueno, espero que consigas. Gracias. Que sigan botando a masa. Que sigan botando a masa. Ah, bueno. Así va a montar. Fantástico. Así andamos. Sí, sí. Bueno, bueno. Lo voy a poner y que la gente se entere un poco. Gracias. Suerte. Gracias. Bueno, me volví a la cola de la Yel. Uy. Es más grande que yo, ¿viste? Entonces no puedo hacer nada. O me corro o me corro. ¿Qué va a ser? Bueno. Todo bien. Bueno, encima voy a ir a donde canta el himno. Voy a cantar el himno ahí. Pero con la letra nueva. A ver si algún día logramos cambiar un poquito esto. Vamos a ver. Y los libres del mundo, no los comunistas. Los libres del mundo nos apoyan. No los comunistas. Los socialistas, comunistas no son libres. Esto está en el himno. Y el mundo responde al gran pueblo argentino, salud. Ahora viene la parte nueva. Sean eternos los laureles que Dios nos concedió, que Dios nos concedió, como hermanos en paz vivamos. Y ahora viene la mejor parte. Honra a vivir en vez de gloria a morir. Porque no queremos morir en las guerras. No queremos que haya guerras. Ni conflictos. Queremos ser primero honrados para que no haya conflictos. Esa es la del tema. Sobre todo en Argentina. Bueno. Vamos a los pedos. Vamos, vamos. Cuatro horas, tres horas y media. La locura, la locura. Yo quiero que alguien esté bien, bien enojado. Pero bien enojado. Bien enojado. Para que vean que en estos casos, putear, mandar a la mierda a los políticos, está perfecto. No vamos a hacerle daño físico, ¿no? Simplemente le ponemos las cosas en su lugar. ¡Subir! Sí, obvio. La verdad es que ojalá que no nos sigan manejando con el miedo como nos manejaron. Y que decidamos, que cambiemos un poco. No puede ser, tres horas acá. Tenemos una petrolera YPF del país. La única, en los únicos lugares que es conseguido es en Shell. Así que no sé dónde está la soberanía. Es un robo total. Después se quejan de mi ley. Yo no soy de los que más paciencia tienen, pero hoy las tengo que tener. La cola de láxima aparentemente es un poquito más corta. Al mínimo para tratar de que esto se haga con ciencia. Y que no votemos más a lo que tenemos que votar. Hay que votar bien. Hay que votar bien. La única manera de sacar la basura del mundo. Bien. ¿Ves? Esto no sale en los medios. No lo ponen. Esto es lo que no sale. Pero que salga, que salga, que salga. Sí, yo lo voy a poner. Por favor. Totalmente. Porque después se quejan. Necesitan ignorarte para que sigan acá nada más. Gracias. Nada más. ¿Estás el problema? No, es que es solo efectivo. Tengo demisión. Ah, qué cagada, claro. Ahí le voy a preguntar a ver si tú. Claramente se están guardando los combustibles. Claro, lo que pasa es que decían que el gobierno no los dejaban aumentar. Claro, sí, por eso. El lunes pueden cambiar de precio, entonces pasa eso. Gestión masa, ¿ah? Viva Peronia. Falta gente de Milay acá haciendo campaña. Acá hay que hacer política. En estos lugares hay que hacer política. Una vergüenza, una vergüenza. Tenés que andar penando una gota de combustible. Gracias, ¿eh? De nada. Hasta luego. Bien, bien, bien. Gracias. Argentina es un desastre. Punto. Sí, listo. Punto. No, agarrar combustible, dejar al país sin combustible. Es inconcebible. Es terrible. Bien. Gracias, para todos. Sí. No tiene que ver, pero no puede ver. Sí. Bueno, espero que se den cuenta. Después voy a hacer mi mínimo aporte de subirlo esto para que la gente se entere más. Bueno. Por lo menos, mínimo. Bueno, bueno. Gracias. Un desastre. ¿Por qué? Hacen cola, es divertido. No, el nafta para ir a trabajar se necesita. Claro. No, estoy cargando un poco. Argentina. Sí, sí, bueno. Lo trates de entender. Es más, tengo que hacer la cola porque tengo que preguntar. ¿Cuánto? Imagínate hacer esto en la web y no hay. Hasta 15.000 pesos, creo, pues. Algo así. Entonces, el resumen es, no más carteles de publicidad del Estado y lograr eficiencia en la economía. No tengo idea, pero hay que laburar. No queda otra. Hay que laburar. Bien. ¿Y algo para decirle a los políticos en general? No son ningún partido político. Bueno, pero ¿qué te parece? Son los que nos gobiernan. Y sí. Es difícil, nada más. Y efectivo, nada más. Así que no me sirve. Y efectivo, nada más. Ok, qué lindo. Gracias, suerte. Una vergüenza. En el país donde hay petróleo, estar sin nafta por especulaciones políticas. Es un desastre. Bien. Hay que aprender a votar. Estamos de visita y nos dedicamos la mañana a tener que cargar nafta en vez de poder recorrer esta hermosa ciudad. Es una pena. Lamentablemente, la gente está comprada. Los medios están comprados también. Se ha aburrido el sistema. Sí. Ya falta poco. No, la verdad es que es triste. Nada, queremos que esto se solucione. No podemos estar basando esto que sea algo del momento nada más. Bueno, la idea que se me ocurrió es lo siguiente. Poner acá, está en la cola, llegando acá, este cartel con la foto de masa. Entonces, a ver qué reacción hay al respecto de la falta de nafta con la imagen de nuestro ministro de Economía y el candidato a presidente. ¿Cómo se te pasa? No llega, no llega. A ver, tengo que enviar el lugar. Ahora sí, bien. La base asocia a quién es el responsable máximo de creación de combustible. En ti, creación de nafta, combustible. La verdad, que el de ahí enfrente nos cagó la vida. ¿El que está ahí? Sí, en masa. Bueno, gracias. ¿Qué tal, disculpe? La verdad que es una pena todo. Casualmente la ministra de Energía dijo que fue superábil la cantidad de barriles que se hizo y ¿a dónde está la marca? ¿Quién sería el responsable máximo de esto? ¿Ahora en el jubíjar? No hay que echar la culpa a otro día. Me gustaría ver la opinión de ustedes. ¿Qué les parece que uno tenga que hacer una cola para recargar combustible? Me parece una pelotudez. Es algo, no sé, te están robando, te roban tiempo, qué sé yo, se ha reflejado acá con el tema del congelamiento de precios, todo eso, me parece un robo. Es una poronga esto, o sea, tenemos que estar acá todos los días. No sé de quién serán responsables, pero fijo de tu casa. Un gran poder con yo, una gran responsabilidad y no están siendo muy responsables, digamos. Me tendrían que leer un poquito de los cómics eso. La verdad, una cagada, porque yo trabajo pedido allá y ayer tuve que parar de trabajar a las 9 y media porque no llega el tanque y hoy no pude trabajar. La gente también argentina vota a un chabón que tiene que resolver los mismos problemas que él hizo, tiene que juntar a su propia mierda. Es bastante ilógico, o sea, cualquier persona con audio de frente, he visto muchos videos de otros países diciendo que los argentinos son re pelotudos, votan al mismo chabón que está destruyendo todo. ¿Cuántos años tenés? 17. Bueno, te felicito, gracias. Bueno, hablo con chicos de 17 años y tienen un pensamiento mucho más maduro, sólido que muchos grandes. La cola de la K. La cola de la K. Sí, sí. Hoy en día se ha pasado en Venezuela. ¿Qué pasó en Venezuela? A ver, contame. En Venezuela pasó lo mismo que está pasando acá. Venezuela iba encaminada a ser de los países más ricos del mundo entero. Sin embargo, hoy en día la nación está sumida en la pobreza. El 19 de noviembre pensemos a quién vamos a mirar, un poco lo más interesante. Sí, podemos cambiar la historia. Podemos cambiar la historia. Vida nueva. Y no ser indiferente. Exacto. La palabra YPF, ¿qué te suena? Nacional, del Estado. Sí, del Estado. Ellos se roban todo, claro. El país nos dice comentario. Llevan a alta mar los barcos cargados y después lo hacen ingresar a... Los que los llevan a alta mar, ¿quién es? ¿El gobierno? ¿Quién es? El mismo gobierno. Ah, el mismo gobierno. Está negociado porque después presentan, hacen como que compran afuera. Esta mañana con la Guardia de Leyes, un acuerdo como para importar y escupir más. Que ven en Europa con facturas de una cadena. Es decir, ponen facturas que son a pocos para hacer figuras como que compraron y es nuestro. Mirá vos, bueno, no, Solía. Gracias por el dato. Gracias. Gracias. No, sí, imagino. Y por supuesto, la mejor vida para ser notificada es la Coca-Cola. Y agarrarla siempre así, ¿eh? No, así. Así no. Así. Allá vamos. Es el tiempo del individuo. Mejordense. Si no reaccionamos, no vamos a andar bien como sociedad. Tenemos que ser individuos que enfrenten, reclamen continuamente. Sus derechos. Donde la libertad es el respeto irrestricto del proyecto del prójimo. Basado en un principio de no agresión en defensa de los derechos de la vida, la libertad y la propiedad. En base a eso, se puede ya marcar las cosas mejor. Quizá todo para bien. Vamos a poner acá. No sé si es algo. Vamos a ponerlo así. A ver ahí. No sé. Bien. Bueno, el tema es así. Vengo de cargar gasoil. Bueno, tuve toda la campaña esta por el tema del combustible, la falta de combustible. Y bueno, no podía dejar de venir acá. Bueno, esta es la noticia acá en el ECO. Tras las colas y el caos, hoy comenzaría a anomalizarse el abastecimiento de combustible. ¿Y los medios están captados totalmente por el Estado, por los políticos? Uy, sí. Viene volando esto. Bueno, entonces, vengo acá de cargar gasoil. ¿Sí? La gente enojadísima. ¿Por qué vengo al ECO? Porque el ECO pone las noticias que están condicionadas por la pauta oficial de publicidad. ¿De qué? De las obras públicas. Entonces, van a ver que en el ECO hay publicidad de obras públicas tanto en diario como en las pantallas que hay en la calle acá en Pinto y Rodríguez. Bueno, radio, televisión. El gobierno actual es el logo disfrazado de buenos políticos. Y nosotros no creemos eso. Que sea todo por bien. Es como si fueran a que vienen a poner propaganda política. No, 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 no. Perdón, había un teléfono caído ahí. ¿Uy, tú estás hecho? Sí. ¿Cómo va? ¿Tiene la pantalla? ¿Tiene la pantalla? ¿Algún auto? Bueno, sí. No, dejamos ni la recepción. No sé si se podrá prender y podremos localizar al... Claro, al dueño. Bueno. Bueno, antes que nada. Bueno, antes que nada. Cualquier cosa que te entere es que hay gente que pregunte si es la que perdió por acá un teléfono. Que lo mandalo acá a la recepción. Que queda ahí. Listo. Bárbaro. Gracias. Está muy amable. Bueno, Dani. Guardalo ahí. No hay una recepción. Porque cualquier cosa sería necesito de la reclamación. Está reventado, ¿eh? Le han pasado por encima. Bueno, después de toda la movida que hice con las colas, el combustible, el testimonio. Estuvo fantástico. Y viene el eco para también hacer como un cierre de lo que serían los medios de comunicación en función de cómo se manejan con este tipo de noticias. Y lograr que me hagan un testimonio de todo lo que hago. Que no lo quieren hacer. Bueno. Resulta que, bueno, porque de grabar con dos cámaras, puse una cámara en la Mitsubishi que estaba acá, donde está el espejo de retrovisor. Y claro, lo puse ahí, hice las tomas y todo. Me olvidé. Arranqué el auto y se parece que se cayó acá. Entonces, voy a preguntar al eco si por casualidad alguien lo entregó. Es la única oputé que tengo. Si alguien entregó, encontró el celular y lo haya dejado acá. Si no, estoy en lo otro. Pero bueno, confío en la gente. Así que, vamos al eco. Entre el momento que fui a casa y volví, sacaron los carteres. A ver qué pasa acá. Es increíble. Encontré el celular, pero medio destruido, medio roto. Se ve que alguien lo pisó con el auto, no sé qué pasó. Pero bueno, agradezco a la persona que lo devolvió. Que lo paga, que lo devolvió, que lo entregó acá al eco. Y yo, qué gracioso. Dinunciando al eco y por otro lado pidiendo por favor, encontraste mi celular. Es muy gracioso esto. La verdad que me encanta lo que estoy haciendo. Y creo que nada más. Entonces, voy a ver si saco acá el material, a ver qué hay. Este celular ha roto y listo. Que sea todo por ahí. Gracias. 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 Gracias.